Happy birthday to you Saca, se llama la oreca Happy birthday to you Happy birthday, dear Christian Happy birthday to you Cumpleaños felices Te deseamos a ti Cumpleaños felices Te deseamos a ti Happy night más, bravo Sopla la velita Sopla Ponte el gaso del post Sopla Una, dos, tres Bravo No te da bonto, puedes Déjalo Gracias por ver el video